Colombianos, a título personal he decidido sumarme a la convocatoria cívica del 26 de septiembre en contra del gobierno de Petro y a todas las que vengan. Lo hago por las madres cabezas de hogar, por la fuerza trabajadora de Colombia, por los pequeños, medianos y grandes empresarios, por los pensionados, por los transportadores. Porque mientras quieren subir los impuestos, grabar las pensiones, subir el precio de la gasolina, ellos contratan a Nerú para que haga coreografías en el Palacio de Nariño. ¿Cómo les parece? También están pretendiendo darle un sueldo a los ladrones, a los atracadores, a los sicarios, para que dejen de delinquir, como si entonces el delito pagara. Ese no es el país que yo quiero, ese no es el país que queremos. Señores, nos vemos en el 26 de septiembre. Es vosotros la gran marcha nacional del 26 de septiembre, 10 de la mañana en todas las calles del país. Este es un mensaje para todos los transportadores, sean taxistas, mototaxistas, camioneros, la gente que tiene buses en todo el país y que honradamente se gana los pesos con el sudor de su frente y de sus carros. Estamos invitándolos a que se sumen a esta gran movilización en todo el país. Búsquenos en las redes sociales, búsquenos en los comités locales. Tenemos abiertas las puertas para que en orden logremos manifestarnos y sentar un precedente y tener esa línea roja para que se retiren todas las propuestas, incluso este incremento de la gasolina que finalmente va a hacer que no logremos transportarnos en el país. Mil gracias, 26 de septiembre, 10 de la mañana. Y se viene, doctor Fernando, el 26 de septiembre, la marcha nacional en contra de las reformas del presidente Petro. De hecho, desde los Estados Unidos, donde está hablando más de lo que lo hace en Colombia, el presidente Petro dijo varias cosas, entre otras expresó, están en su derecho. El problema es que ellos ocasionaron el problema. Lo que ha dicho Gustavo Petro es que dejaron, según él, que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara en época de precios altos y vendiera a mitad de su valor sin ningún mecanismo para compensar esa pérdida de utilidades. Un subsidio real al consumidor de gasolina que ahora toca rehacer, porque las utilidades de Ecopetrol son la fuente para financiar la educación y la salud pública. Fue lo que dijo Gustavo Petro. Respecto de esa misma marcha, ya sale Gustavo Bolívar a decir que esta va a ser la marcha del estrato 6, según dice Gustavo Bolívar. Y es que será que los 200 pesos solamente afecta a los más ricos de Colombia en el aumento de la gasolina o afecta a todo el país. Vamos a ver. El caso es que todo está listo para la marcha del 26 de septiembre en contra de las medidas del gobierno Petro. ¿Cuáles 200 pesos habla usted? No, no es la diferencia entre 9 mil pesos el galón y 16 mil o 18 mil. Son 7 mil. No, 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 del aumento inmediato, del aumento inmediato, de lo que será para el mes de octubre el incremento del combustible, doctor Fernando. Van a aumentar solo 200 pesos. 200 pesos y esperan haber hecho aumentos pues de aquí a diciembre, o sea aumentos de 200 pesos. Son 200 pesos mensuales de aquí a diciembre, doctor Fernando de Mar. 200 pesos en octubre, 200 pesos en noviembre, 200 pesos en diciembre para un aumento total de 600 pesos. Es muy poco. A ver cómo le va a Gustavo Petro con sus aumentos del precio de la gasolina. Él critica que se haya dejado esto al galete y resulta que critica a Ecopetrol y Ecopetrol es la gran fuente de recursos que tiene. Ecopetrol es lo que está produciendo el dinero suficiente para que el Estado sobreviva. Pero además critica a Ecopetrol, doctor Fernando, pero más grave todavía, insiste, y en los Estados Unidos lo hizo, en que el gran veneno del mundo es el carbón y el petróleo. No, 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 no entiende. La cocaína por supuesto no. No, ¿sabe que de eso sí no habla tanto? Esa no envenena, ni el fentanilo, esos no envenenan el país, ni envenenan a estas generaciones, eso hay que dejarlo, eso hay que manejarlo, la marihuana tampoco. El problema es el petróleo y el carbón, el señor Gustavo Petro. Bueno, se sabía, se sabía por qué votaron por él, por ingenuos, por tontos o por interesados en la destrucción del país, pero votaron por él. Se supone, ¿no? Se supone que votaron por él, porque tampoco estamos tan seguros de que esas elecciones hayan sido transparentes.